¿Se sintió la ausencia de Fernando Terechea hoy? Sí, sí, sí. Como lo dije antes, se atrañaba mucho el Fer porque es un jugador muy picante que te da ese toque que creo que en este partido, como estaba la cancha, él podía desnivelear y mucho. Coco, te veo un poco enojado. A grandes gracias en el relato, marcaba que quiere ver si Ferro juega todos los partidos como hoy con Pérez. ¿Coincidís con este análisis de Cláusis? Al cual. Yo creo que hoy, como muchos equipos, vinieron a sacar un punto y bueno, creo que duele la manera que se iban dando los partidos. Merlo contra Río no jugó de la misma manera que fue contra nosotros y bueno, ya vemos cómo está el campeonato. ¿Te genera bronca porque son colegas, porque son futbolistas? ¿Y quizás Ferro jugó más para otros equipos que para Ferro? No, está bien, sumaron un punto, creo que dentro de todo fue el laburo de ellos lo que vinieron a buscar, pero bueno, lamentablemente no comparto el esquema que pusieron. Gracias.